Y en este vídeo veremos cómo conseguir el sótano oculto de la familia Irinjiger en Plaza Pintoresca. Pero antes recordarles a todos que se pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y justo aquí escribir mi código EIVAX tal cual lo están viendo y luego darle en aceptar. De esta forma llevará muchísimo al canal así que gracias por el apoyo. Continuando gente, a ver, es muy sencillo, tenemos que ir a Plaza Pintoresca y no es broma que está oculto este sótano, realmente no se muestra la ubicación, lo que debemos hacer es, mira, lo que yo les recomiendo, vayan por aquí en Plaza Pintoresca abajo a la izquierda, por aquí por esta zona y pueden guiarse fácilmente por esta especie de galpón típico. Fíjense este que tenemos por aquí, ok, guíense sin problemas, primero encuentren este lugar que es el más característico y podemos encontrarlo muy fácil, está, fíjense, abajo a la derecha y luego al lado de este conseguiremos esta casa, ok. Y fíjense que esta casa por aquí tiene un hueco, entonces vamos a meternos por este hueco y luego por aquí podemos bajar las escaleras y fíjense, aquí tenemos el sótano oculto, es cuestión de bajar las escaleras y abrir esta puerta y este es, chicos, el sótano oculto de Irin Jiger, mira, sótano de la familia Jiger, ahí dice y listo, desafío completado. Así que espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido, recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan vídeos como este, CoyoBX y nos vemos en la próxima, chau chau. Chau.